¡Suscríbete al canal! Su papá, en algún momento, el chino Meléndez, llegó a ser el barman principal del Hotel Bolívar y del Hotel Mauri. Él le enseñó a preparar el pisco sour. Ya cumplió 26 años en la industria hotelera. Es el hombre, ¿no es cierto?, del bar inglés, del famoso Hotel Country Club. Y en los últimos dos años ha ganado el mejor premio que todo coctelero quiere. ¿Quién hace el mejor pisco sour del Perú? El señor Roberto Meléndez de la Cruz. Hoy tengo cinco minutos con Roberto. ¿Cómo estás, Roberto? Muchas gracias, Milagros. Bienvenido. He hecho honor, espero, a tus méritos, porque tu pisco sour es famoso. Bueno, como te dije, es una receta tradicional. No es creación mía ni mi padre, es una creación del Hotel Mauri, sino lo que yo he tratado de resaltar, porque ya en el año 98, cuando entro al bar inglés del Country, comenzamos a encontrar mucha mejor en el pisco. Entonces se comenzó ya a usar el 4-1-1, porque resalta el destilado en esa fórmula. Tu receta es esa, ¿no? 4-1-1. Cuatro de pisco puro quebranta, una de jugo de limón fresco, una de jarabe goma, cuatro cubitos de hielo, batido en coctelera con su clara de huevo, para cagarle cuerpo, servir una copa previamente helada de ocho onzas, y tres gotitas de amargo de angostura. Pero, Roberto, yo creo que tú le pones algo más. Tienes una magia, algo en tus manos a la hora de batir. ¿Cuál es tu...? Eso es lo que la gente me dice. Mucha gente, yo lo hago delante de los clientes. Lo que pasa es que, yo siempre digo, lo que pasa es que a mí me encanta preparar el pico sábado. Claro. Tanto que me encanta que siempre lo digo, hasta me recuerdo a mi padre cuando la primera vez me enseñó en el año 1985. ¿Cuántos años tenías? Teníamos 16 años cuando inicio con mi padre. ¿Y qué te dijo tu papá? ¿Cuál fue su consejo de oro para hacer un buen coctel? Bueno, el primer consejo que me dio, la verdad que no me gustó mucho, porque él quería que sea maitre. Entonces, él me puso al lado del mejor maitre, don José Florida, que trabajó en su momento en el Hotel Mauri. Pero yo esperé que su asistente, mi padre, postulara a otra barra, y le pedí a mi padre, por favor, entrar. Me decía, Roberto, trabajás 10, 12 horas paradas, salimos tarde. Y decía, no, yo quiero ser bartete, porque yo lo veía hablar con gente distinguida que lo veía en la televisión. Y decía, caramba. Y como te contaba, mi niñejo tenía 5 o 6 años, se prendía la televisión al lado de la familia, él veía a Tintán, veía a Johnny Guzmile, a Tarzán, y decía, yo lo conozco, yo lo he visto en el... ¿Él le sirvió a John Wayne? Sí, John Wayne también, John Wayne que tomaba el piscozá, o también el negronero. Pero tú, Roberto, has servido a cuánta gente poderosa, cuántos... No vamos a hablar de a quiénes has atendido, pero yo sí te quiero preguntar por algo que me ha dejado impresionada. Hace, desde el 2008, que nos has vuelto a probar un piscozá, y eso es por la muerte de tu papá. Sí, lo que pasa es que tomar piscozá en mi casa era una cosa familiar, porque mi padre siempre al año había ciertas fiestas festivas su cumpleaños de él y mi madre, ¿no? Entonces venía la familia de parte de mi madre más, ¿no? Que era gente de pisco, ¿no? Entonces ellos siempre han estado acostumbrados a tomar pisco puro. Y tomar piscozá y decían, caramba, el pisco se toma puro. Pero en el piscozá era encontrar un amor también, gracias a mi padre. Para ti, el piscozá es tu papá. Sí. Por eso lo respetas tanto. Te lo digo que él me dijo, Roberto, yo estuve una semana antes que él me dejé, me decía, ustedes eran niños, y yo me acuerdo que venía el gerente de Ritz, me decía, chino, vamos a trabajar en Nueva York, vamos a trabajar acá. Y él me decía, me hubiera gustado conocer Nueva York y Londres. Y yo, la oportunidad que tuve en mi viaje, al terminar mi exposición, agradecí porque cumplí uno de sus deseos de mi padre. Fuiste a Nueva York, fuiste a Londres, que ha sido a 15 países llevando tu talento como coctelero. ¿Qué te falta, Roberto? ¿Cuál es tu sueño personal? Bueno, mi sueño es seguir con esta misión de difundir la coctelería tradicional peruana. Yo creo que nosotros, nosotros los bartenes del Perú, tenemos una visión ya señalada. Como te decía, hay cuatro destilados en el mundo que están en la coctelería a nivel mundial, que es el tequila, el ron, el vodka y el gin, que se prepara el coctel. El pisco también tiene que tener presencia. Por supuesto, señor. Y de eso estamos trabajando. Y usted está trabajando. Estamos trabajando todos. En 30 segundos, ¿cuál es el valor principal de tu vida? ¿Qué es innegociable en Roberto Meléndez? ¿Con qué no tranzas? Número uno, yo ayudo a todos los productores de pisco. No tengo marca, ¿no? Para mí, que sea un buen pisco. Segundo, de que amo estar acá en el Conte Club. Creo que el bar inglés, como lo dijo una vez el gerente, cuando hubo la última placer, dijo, Roberto, este es como tu hijo, hazlo crecer. Y esa es una misión que también tengo. Porque mi padre, me acuerdo cuando hace 14 años pasamos por acá, le decía, papá, el Conte me ha llamado. Y mi padre, que el Conte, el bar inglés, Roberto, son tres bares emblemáticos en el Perú. Claro, señor. Uno es el Mauri, el Bolivia, estás en el Conte. Tu hijo. Y se sintió muy feliz. Muchas veces me han inducido para irme a otros hoteles. No, no te vayas. Mi padre me decía, Alberto, el bar inglés es el bar inglés. Eres un hombre feliz, Roberto. Sí, casado con mi esposa, yo feliz, feliz en la vida. Y nosotros felices con tu pisco sour. Muchas gracias por haber venido a 5 Minutos, Roberto. Gracias, Milano. Gracias. Todos tenemos algo que contar, a veces en 5 Minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Cuéntame algo de tu vida. Cuéntame algo de tu vida. Cuéntame algo de tu vida. Cuéntame algo de tu vida.